¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Pagani Imola Roster y como dice que el título pura adrenalina se leo a cielo abierto bueno, se trata de un coche descapotable, del coche descapotable más bestia, nunca creado por esta marca automotriz italiana fundada precisamente por el empresario y diseñador argentino Horacio Pagani bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca Pagani vuelve a la carga luego de presentar en el año 2020 una de sus creaciones más salvajes, el Imola ahora le tocó el turno a su versión descapotable, bueno, un vehículo completamente homologado para ser conducido por la ciudad aunque su técnica aerodinámica bien podrían pasar por ser la de un coche de carreras y bueno, la nueva versión limitada de la división Grandi Complicazioni de este fabricante automotriz ítalo argentino promete dejar el listón bastante alto y prometer unas sensaciones al volante difíciles de replicar y bueno, como sabemos para su creación Pagani recurrió a la técnica del Guaira Roster BC y los principios aerodinámicos del Guaira R creando el coche descapotable de mejor rendimiento que jamás haya creado esta marca automotriz y bueno, sus cifras son imponentes y su diseño harán que cualquiera gire la cabeza cuando pase deleitándose con el maravilloso sonido de su profulsor tipo V12 que se esconde debajo de una carrocería sumamente ligera que permite frenar la báscula teniendo en vacío tan solo 1260 kilos y bueno, por ello, esta firma automotriz italiana se aseguró de que los 600 kilos de carga aerodinámica a 280 kilómetros por hora sean suficientes como para garantizar un comportamiento seguro y fiable en cualquier situación y bueno, el encargado de impulsar esta máquina es un bloque de 6 litros tipo V12 diseñado específicamente para la marca Pagani por Mercedes Eingy o sea, como sabemos, la filial de alto rendimiento la filial de alto rendimiento y de competición de la marca automotriz de la estrella y bueno, que entrega nada menos una potencia que tiene 850 caballos y como par máximo tiene 1100 Nm y bueno, el encargado de emanar lo que hace el escape al exterior es un sistema de titanio compuesto con 6 salidas mientras que una caja de transmisión secuencial de 7 marchas firmada por la marca X-TRAC es la responsable de poner toda esa energía en el asfalto siendo el eje posterior el único al cargo de la profusión y bueno, no se sabe cuánto tiempo necesita para llegar hasta los 100 kilómetros por hora pero sí que su velocidad máxima tiene como velocidad máxima autolimitada tan solo que tiene 350 kilómetros por hora y bueno, Pagani afirma que ya instaló 4 flaps independientes para comprensar el balanceo de las curvas y el cabezo de las frenadas un sistema que trabaja en sinergia con la suspensión activa con doble horquilla fabricada con aluminio con amortiguadores electrónicamente controlados y bueno, para detener a esta máquina el Imola Roster posee un equipo de frenos marca Brembo con discos frontales que tienen 398 milímetros y piezas con 6 pistones mientras que en el eje posterior, en el tren posterior se conforman con unidades que tienen 380 milímetros y pinzas con 4 pistones bueno, en cuanto a sus neumáticos Pagani se decanta por unos modelos P-Zero Trofeo RS marca Pirelli en medidas en la parte frontal 265 x 30 R20 y en la parte posterior 355 x 25 R21 y bueno, estos son los grandes responsables de los 2,2 G de aceleración lateral que puede alcanzar este automóvil y bueno, al igual que muchas otras creaciones de esta marca automotriz italiana la producción de este vehículo estará bastante limitada porque únicamente se van a fabricar 8 unidades en todo el mundo y bueno, no se sabe cuál será su precio aunque es fácil imaginarse una cantidad próxima a los 4 o 5 millones de euros y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao